Lo hacemos esta vez directamente desde Crowe Studio de la calle para el micrófono El DJ que la prende con un tipo que lo bajamos de donde vienen esas luces Del infierno, con ustedes, el Eclético Suelta a dos Dis G El rey del infierno Sigo buscándolo, teniendo gastándolo Viven acechándonos, ellos creen que están alcanzándonos Nosotros alejándonos, las cuentas subiéndonos Sigo buscándolo, teniendo gastándolo Viven acechándonos, ellos creen que están alcanzándonos Nosotros alejándonos, las cuentas subiéndonos No creo en el amor de una puta, buscar dinero, esa es mi ruta La tengo encima y no se me tranca, no quiera verme si me descomputa No quiera verme si me descomputa Que se lo rompa, que a ella le gusta, si se lo saco se pone bruta Cree que soy bruto, yo no soy idiota, tengo respuesta, no soy quien pregunta De esta mierda soy el rey, los tabacos son quinsay No hay verbal sin gaso mai Viven copiándome los flow, no valen ni un trago aquí en prai Se la dan todo en Roboco, y yo tengo una 26 Ruega no te jayes por ahí Que no te salva ni tu mai, que no te salva ni tu mai Le rap por la madre al cartel, y pronto me voy pa' Dubai Yo cuento conmigo, yo soy Y este chipote es mi ley Lo voy a pasar de una vez hoy, te lo voy a dar de tejido Borrido Suerte de una verdad, porque tengo la idea de la verdad Estamos calentando, Crow Studio de la calle para el micrófono Ponte ready, activa la campana, suscríbete, comparte Mándale esto a todos los raperos de tu barrio Ahí subiendo el fuego chingachín Con ustedes el Eclético Dale con todo Dice Ah Oiga aquí en el beat Rope Estamos al día pero sin dar detalles ¿Por qué no apagan la luz? Todos estos cueros no soportan tu brillo Quieren ser mejor que tú Uy sé Que un día más, es un día menos Lo que hoy perdí, mañana lo tenemos Lo que gastamos, lo recuperamos Roto y quebrado, es que estos quieren menos Un día más, es un día menos Lo que hoy perdí, mañana lo tenemos Lo que gastamos, lo recuperamos Roto y quebrado, es que estos quieren menos Hay pana tuyos que, te ven y no te admiran Cuesta entenderlo pues, tú ni te lo imaginas Siempre he cargado, ando confiado de lo que llevo encima No he traicionado, las bendiciones me llegan de arriba No gasto la saliva, actitud positiva Aunque por culpa de otros se torna un poco agresiva Tú pensando que estás seguro, en peligro tu vida A veces te mandan a otro y pa' allá ni ellos miran Eso no es una mentira, rodeados de envidiosos Que por lo que tú conseguiste se ponen celosos Han perdido el tiempo y creen que es la mitad de esos negocios Hasta que ya nadie le copa el porte de ambiciosos Están maldías pero sin dar detalles ¿Por qué no apagan la luz? Todos estos cueros no soportan tu brillo Quieren ser mejor que tú Y sé que un día más, es un día menos Lo que hoy perdí, mañana lo tenemos Lo que gastamos, lo recuperamos Roto y quebrao, es que estos quieren menos Un día más, es un día menos Lo que hoy perdí, mañana lo tenemos Lo que gastamos, lo recuperamos Roto y quebrao, es que estos quieren menos Puedes pasar de una vez que te estoy diciendo Va a ir subiendo un chin a chin El fuego está subiendo, la temperatura está subiendo Directamente desde el infierno Tozzi Crowe, Crowe Studio De la calle pa'l micrófono con Gerald Blow ¿Estamos ready? Dale con todo una vez Rompelo eclético, arrómpelo ¿Qué dice? Eso fue para los grises Un llamado que le sigo ¿Qué dice? ¿Usted tiene algún bobo conmigo? ¿Qué me para tanto? Yo le maté un familiar Pa' mí usted está meseteando Deje de andarme azarando Y de estar siguiendo Que te freno de civil Y tú lo que maté llorando Mamá, que lobo me está hablando Que es lo que estoy encondiendo Yo con una nota eterna acercándose Lo estoy viendo que baje el cristal de atrás Como así mi comando Ustedes están de los dos lados Un bobo me están planeando Eso paso por los bandos Yo con un peine de tanto clavado abajo el asiento Y tú dije que me desmonte Que es lo que él me está diciendo Sabe que está provocando Que la saque, se la asoma Y formemos un bebé enorme Mejor que se conforme Con eso vete en mi lombes Sabe que son ocho mil Que te pague ese uniforme Tú dije que eso no corre Oye, te paso Por eso es que uno se quilla Y le suelta a su pepazo Deje de pasar pa' atrás Y mi música la quiero ver El otro coro urbano Cualquiera lo repite eso Suéltalo, suéltalo Cualquiera lo repite eso Señores, señores Estamos dándole toque A lo que es La nueva cabina del Crow Studio De la calle pa' el micrófono No podía faltar Un rapero liricista Directamente desde el infierno Como el Eclético Enseñale químico Cómo que se rompe la vaina Enseñale químico Lo que pudo en esta vida Tú nunca lo vas ver El día que me agarres Me daré cuenta cuánto gasté Cuánto fue que tumbé Cuánto me liquidé Yo mismo perdí la cuenta De todo lo que coroné Me la pone difícil Pues se la complica usted Yo he sabido mover la ficha Como un juego de ajedrez No fueron una ni dos Fueron más o más de tres Que mostrarte la careta Hoy fue que te la quité Dígame desde el huevo Como por me te piqué Ella dijo que no corro Porque yo no la sigué Es que mami si eres fea Yo no te voy a romper A menos que traiga otro Y no desgraciemos los tres Que tú andas duro en la calle Y a ti nadie te ve ¿Dónde es que tú te metes? ¿Dónde es que la vas a prender? Con ese huevo y me dicen Pa' caerte de una vez Me voy a poner un liso blanco Pa' decorar el coloché Por lo único que le pido a Dios Lo que sea que existe Por mis hijas Porque yo soy el diablo No un egoísta El día que caiga preso O que me muera Quiero que detonen Todos esos chisperos en la pita Que acá hay balas Para los blancos y negros Yo no soy racista Son muchos sin gaso Madre, tuve que alargar la lista No te vamos a hacer ni caso Cuando tú vengas en mi cita No cojo oraciones A mí hay que buscarme un exorcita Lo platico y menciono Son todas las tarjetas mías Y los tracking Son las transferencias Que caen todos los días Yo he tenido granos Pa' llenar una jarra de sangría Pa' mover dinero en masa Y preocupar a la madre mía Siempre ando en avería Peppa pa' la policía Que tú creías Que el clavo me lo encontraría No Yo sabía que ese palomo Chibapearía Por eso hubiese hierro De donde lo rompía Rompiendo la cabina De la calle pa'l micrófono El Eclético Lo hace totalmente en vivo Vino hoy sin poloche Cuando ese tipo anda sin franeles Porque tiene el peine 30 Rompame esta que dice así Rompame esta que dice así Mírame como un proyecto Que suelto anoche Satanás Pempanta a tu insecto Tengo una puta ansiedad Soy la teca pa'loteco Y me sube la rabia Más que batizó De un refresco único De mi solo soy yo Amarra a usted de un blog Yo soy el caso Que tu juez nunca lo resolvió Yo soy el que mató a una gente Y nunca lo pagó Yo soy el que a ricos le roba Y a los pobres no Yo soy el que lo publicaron Y no se entregó Yo soy el que dio los balazos Y del país salpó Yo soy el que le fundó el caco A ustedes los dos El que lo tiene divariando El que lo frustró Magia negra siempre tengo ficha No paso a la derecha fácil Yo lo dejo mocho No rapeo como el pecho Mi alto no aqueroso Di que salen por cachicha No voy a comerse mi cocho No me pueden entrar cuarto Que en la calle lo derrocho Ya pasé los 27 No muero a los 28 ¿Tú crees que te va a comer? En mi velorio un sancocho A mí no me tierra nadie El carro fúnebre encrocho Rompiendo la cabina de Zacatao El Eclético lo hace totalmente en vivo Esto no es pa' muchachos, Eclético Esto no es pa' muchachos Dale, ven ¿Qué vamos a hacer? Ay, ay, ay El infierno se quema Eso fue lo que yo aprendí en los minutos El infierno se quema Dice Si soy o no calentón El que se pone en el radar Lo que le espera es la prisión Nada más una moriqueta Un palanqueo Un mirón Que no he braulio conmigo Si tú vas a sentir que fogón Los mineros de la venta Vi al napo con un chacón Taben los puntos Pero por menor no na' la dirección Ego torra Pregunta por qué ninguno es un matón Cuando se trata del diablo Pierden todo la noción Si fue a mí Claro a mí Que le pita el transparente No cojo amenaza Si me va a dar pegarlo en la frente Que aunque tú cojas cárcel Nada va a ser diferente Tú no vas a durar vivo Ni dos años de los veinte No, que nadie te los cuente No, que conmigo no inventes Tengo la muerte en la sangre No lo pienso diferente No me muevo aunque sientas Que está caliente el ambiente Con el pico de la glow Tengo a tumbar par de dientes De punta a punta De bloque a bloque El seco por una pistola Y ya conmigo quiero un choque Deja que por la nariz Yo me metas pa'l de sope La vibración de la tola Tumba el tussi del bigote, yo De punta a punta De bloque a bloque El seco por una pistola Y ya conmigo quiero un choque Deja que por la nariz Yo me metas pa'l de sople La vibración de la tola Oye Dios bendice al dadol Y yo te quiero da bacano Quiero Cojo un martillo Y majate los dos granos Pero Veto caguillame Y date la mano Pa' de esta costumbre Que en cualquier rato Te la mochamos Tú crees que yo no te leo Los ojos cuando me ve Que me quiere chivatear Que quiere que me trancen Que me pongan hace años Por un tollo Que yo en vez De curarme y tripearme Un huevo voy a poner No, que eso no se va a hacer No, que no van a poder Si me pongo en eso Cuatro fichas como un parche Desde menos lando Tarde a la noche Y me adapté Yo no duermo ni descanso El sistema me reinicié Ellos dos quisieran ver Me en una pared Pero valor nunca tienen Pego un bobo resolver ¿Ves? Yo cuento con mi cuchillo Con pistola más de tres Pero no vale la pena Gasta el cuarto en usted El Eclédico estuvo con nosotros De la calle pa'l micrófono Es el rey del infierno Directamente de Crowe Studio Del infierno pa' la tierra No se ruido la ganga Millonando sin la loto Y de la tierra pa'l infierno de nuevo Lo único Suscríbete, compártelo Que esta es la primera parte El Eclédico dejó par de vainitas Clavadas en la cartera Pa'l segundo freestyle Ya ustedes saben